Es muy buena noticia que Salvador Illa esté más cerca de ser presidente de la Generalitat. Es muy buena noticia para Cataluña, pero es muy buena noticia para España, para el conjunto del país. Y el gobierno ha hecho cosas valientes, muy valientes y arriesgadas. No es verdad que haya habido ningún agravio hacia ningún territorio por parte de este gobierno, todo lo contrario. El último dato es que las entregas a cuenta del sistema de financiación para este ejercicio han crecido más de un 100%. Han llegado a los 9.500 millones de euros. 9.500 millones de euros para este ejercicio frente a los 6.500 millones de euros del último ejercicio del señor Rajoy. Ahora, a partir de ahí, no podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro. El Partido Socialista de Castilla y León no va a defender nunca ninguna quiebra de la igualdad en el sistema de financiación. La reforma del sistema de financiación tiene que ser multilateral. Tiene que hacerse desde el consenso y el acuerdo de todas las comunidades autónomas. Y desde luego que esto se haga en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta era nuestra posición. Esta es nuestra posición. Esta será nuestra posición. Si hay singularidad, que la haya para todos. Si hay incremento de la financiación, que la haya para todos. Si hay cesiones de competencias en materia tributaria, que las haya para todos. Y desde luego quiero expresar también la confianza en el Gobierno de España y en su presidente del Gobierno y su ministro de Hacienda. Ambos han dicho que no se va a quebrar la solidaridad entre comunidades autónomas en la reforma del sistema de financiación. Con eso me quedo. Gracias. 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 Gracias.